Y el partido de la U en el municipio de Arauca abrió las inscripciones para las personas que quieran aspirar al Consejo de Arauca y a Edil de la capital araucana. El próximo 18 de mayo se hará la reunión en el Hotel Nova Park. El director municipal del partido de la U del municipio capital realizará una reunión donde se hará consultas con las personas que quieran aspirar al Consejo de Arauca y a Edil. Venimos como partido de la U en el caso de los directorios a nivel departamental, en el caso de Arauca al cual ostento el espacio como vicepresidente del directorio. Nuestro presidente Ramón Escalante y venimos haciendo un ejercicio conjunto el directorio municipal de Arauca como capital en diferentes reuniones mirando lo que se avecina como contienda electoral para el próximo 27 de octubre. Como directorio de Arauca ya definimos la parte de aspiración a la Alcaldía de Arauca. En reunión del directorio se decidió apoyar al diputado Nárcel Cruz como aspirante único a la Alcaldía de Arauca. Con esta reunión se abrirán las inscripciones y las solicitudes de avalos para el Consejo Municipal de Arauca. Igualmente en cabeza del señor presidente ya estamos convocando para el próximo 18 de mayo a las 9 de la mañana en el Hotel Nova Park para que asistan allí los simpatizantes y aspirantes a las diferentes corporaciones como es a las juntas administradas locales, los ediles, igualmente al Consejo Municipal de Arauca. Estamos haciendo la invitación para que estos simpatizantes y aspirantes asistan allí para poderles escuchar sus perfiles, dialogar, igualmente abriendo el espacio de vinculación, de integración para que hagamos el ejercicio correctamente como le exige la normatividad de lo que es la inscripción y solicitud de aval. También se convocó para el próximo 18 de mayo del presente año a la reunión del directorio municipal. Recalcarle la invitación para que nos acompañen allí el día 18 de mayo a las 9 de la mañana en el Hotel Nova Park. El vicepresidente del directorio municipal del partido de la U manifestó que allí podrán asistir los simpatizantes de esta colectividad. Esa es la idea de que quienes sean simpatizantes, que gusten del partido, que gusten de nuestras directrices, de los ideales del partido, pues asistan allí y pues obviamente estaremos a disposición de brindarle la asesoría, la orientación y el apoyo para que sigamos consolidando este ejercicio. Así el partido de la U se alista con miras a participar en las próximas elecciones regionales en esta región del país. ¡Gracias!